canal 97 de cable honda la plataforma de youtube con los eventos en vivo rompan fila porque arranca en nivelada diste club salió contando la huella brinca en la punta encantada una cabeza contra animal speedy piano el booty baby corriendo en el tercer puesto en el cuarto lugar viene moviendo chanel rose a la parte de afuera está avanzando entre en plan avanzando por la pared central de la cancha body baby en cancha la encantada pegadita a la tabla pasó 23 3 quintos el primer cuarto de milla piano porque el baby sale a forzar el tren de carrera encantada la bala punta por medio cuerpo un cuerpo entero segundo piano es útil baby en el tercer puesto va quedando animal speed por la parte central de la cancha está avanzando body baby cuando van quebrando el último cuarto de milla la recta queda dividiendo la encantada vuelva al palo perni butter baby puyó el maní avanzando afuera corriendo body baby en los últimos 350 encantada vuelva al palo dominando el evento afuera está avanzando body baby en el medio puyó el maní avanzando en embala es puyó el maní va abriendo camino y pasa al comando se despelucando con tres y medio segundo corre body baby pegadito a la tabla que está avanzando el ejemplar districloda la punta la mantiene puyó el maní vuelva al palo segundo va entrando districló el maní va despelucando con el wifi pedrosa ganda puyó el maní a segundo districloda tercero para body baby cuarto animal pide matra encantada china roda sabana y cierra el portón la pierna puyó el peyó el peyó el último lugar a y y y y y y y y